¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Granada al Día para conocer la información más cercana. Hoy es viernes 24 de noviembre, un día en el que el Ayuntamiento de Granada ha celebrado su pleno ordinario correspondiente a noviembre. El Consejo Consultivo será el que dé cobertura a la situación de concejala no adscrita de Pilar Rivas por su expulsión de Vamos Granada. Rivas aplaude esta decisión, mientras que Marta Gutiérrez presentará una demanda contra el alcalde por presunta prevaricación. La toma de conocimiento de la situación de concejala no adscrita de Pilar Rivas por expulsión de Vamos Granada ha derivado en su traslado al Consejo Consultivo para pedir cobertura y seguridad jurídica. No voy a consentir que el 50% por utilizar un dato del trabajo de Secretaría General esté dedicado a dirimir cuestiones que son propias e internas de un grupo municipal, que necesitamos que alguien arbitre, nos dé cobertura jurídica, nos arbitre alguna solución. Pilar Rivas ha afirmado que el documento con el que se presentó el punto en el orden del día era nulo de pleno derecho y se muestra a favor de la decisión tomada. Aplaudo la decisión del alcalde, creo que es nuestra responsabilidad proteger todos los recursos del grupo municipal y eso implica que el grupo siga teniendo tres concejales y que el grupo siga disponiendo de todos sus recursos, no para desarrollar carreras profesionales, sino para desarrollar nuestro trabajo de cara a la ciudad. Marta Gutiérrez ha expuesto que existía un informe favorable desde Secretaría que el alcalde ha desoído, dejando en manos de una transfuga la representación del grupo municipal. ¿Presentará una demanda contra el alcalde? Sí, va a ser contra el alcalde. Entendemos que aquí puede haber prevaricación y además atenda contra nuestros derechos fundamentales de participación política y nos iremos a los juzgados la misma semana que viene. Luis de Haro, concejal de la formación morada, también está a favor, comentando además que hay documentos presentados por el partido que son falsos y que pese a corresponderle cedió la portavocía del grupo municipal a Pilar Rivas. La portavocía realmente surta efecto a partir del momento que se presenta en Secretaría. Es distinto de cuando hay que declarar no adscrita a alguna persona que tiene que tomar cuenta al pleno. En este caso, Pilar, yo le he ofrecido y le he dicho que aunque yo fuera, como ella es la suplente y no se ha ido, que actuara como portavoz. Además de una declaración institucional relativa a la violencia de género con motivo del día contra esa lacra social que se celebra mañana, el Pleno Municipal ha aprobado otras dos, por un lado, al respecto del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios y por otro, al manifiesto del Día de las Personas Sin Hogar. Para abordar las soluciones desde una perspectiva integradora, entendiendo el sin hogarismo como la sinergia de varias ausencias, techo, familia, empleo, en definitiva, la ausencia de un hogar. Queremos facilitar la incorporación social de todas las personas, fomentando su autonomía y promoviendo los cambios necesarios también en la sociedad granadina para construir una ciudad integradora y cohesionada. No creemos en una sociedad que invisibilice a las personas sin hogar, que le arranque los derechos. No queremos una Granada que dé la espalda a las realidades más duras que se viven en nuestras calles. Por una ciudad sin invisible, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades. Uso de la bicicleta, reducción de velocidad, inspección de calderas y aportación de vehículos eléctricos son algunas de las medidas que están contribuyendo a la mejora del aire. El Ayuntamiento ha aprobado un plan para trabajar a medio y largo plazo para mejorar la calidad de vida de los granadinos. Mejorar la calidad del aire es la intención municipal salida de la aprobación del Pleno en el nuevo plan de mejora presentado por el equipo de gobierno y trabajado sobre el borrador que el Partido Popular ya había elaborado. En el plazo de alegaciones se han tenido en cuenta numerosas aportaciones llegadas de los partidos políticos y desde Eco y Agnadegui. Yo creo que este es un marco que, teniendo el plan, iremos incorporándole presupuestos a este gobierno y los futuros. Mientras que dure la vigencia de este plan, se le irá incorporando dinero paulatinamente conforme se vayan aprobando nuevos presupuestos, puesto que hasta ahora hemos estado funcionando con un presupuesto prorrogado. Votaron en contra del plan los ediles de Vamos Granada y se obtuvo el concejal de Izquierda Unida. Que vamos a votar en contra del plan de calidad del aire y que esperemos que se aterricen en medidas concretas. Nos vamos a abstener, aunque entendemos, insisto, que falta compromiso concreto. Y el compromiso concreto se ve con presupuesto y plazo a la hora de adoptar las decisiones. Las distintas formaciones municipales se han mostrado favorables al plan, matizando que es un primer paso para mejorar la calidad del aire, pero la meta tiene que ser más alta con la eliminación del óxido de nitrógeno y ozono. Hace falta un compromiso mayor de financiación del plan. Pero a pesar de eso, nosotros, como le hemos dicho, pensamos que hay que empezar. También vamos a votar a favor porque, evidentemente, hay una gran parte de este plan que ya lo trabajamos desde el anterior equipo de gobierno. Se presentó el primer borrador en marzo de 2016. Hemos hecho, no obstante, 22 aportaciones. Se han recogido prácticamente en su mayoría. Por unanimidad, han sido aprobadas las tres mociones del Partido Popular relativas a empleo para personas con síndrome de Down, pago a proveedores y tasas de uso de edificios municipales. La creación de itinerarios personalizados para el acceso al mercado laboral de discapacitados Down propuesta por el Partido Popular ha sido respaldada de manera unánime por todos los grupos municipales. La concejala Raquel Fernández ha defendido esta primera moción con la que se trata de favorecer a este colectivo para el respaldo municipal con empresas privadas y facilitar su acceso al mercado de empleo. Asunción por parte del Ayuntamiento de Granada, en colaboración con los agentes económicos y sociales del diseño de itinerarios personalizados de empleo con apoyo que permitan garantizar que las personas con síndrome de Down puedan acceder a un puesto de trabajo. También ha sido aprobada por unanimidad la propuesta defendida por el Edil Francisco Ledesma para que se rebaje el plazo medio de pago a proveedores y se tome por prioritario rebajar la deuda que mantiene el Ayuntamiento con distintas empresas. Un calendario de pago a aquellas empresas que están por debajo de 100.000 euros y un cronograma de actuaciones y sobre todo la actualización de un plan tesorería que nos permita saber que dedicamos mensualmente al pago a proveedores. Vamos a votar que sí porque si algún sentido tiene y va a tener el plan de ajuste que en su momento aprobamos es precisamente luchar contra este lacra que este Ayuntamiento tiene. La tercera moción popular también por unanimidad ha sido relativa a la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de uso de edificios municipales. Con ese incremento de tasa se incrementó un 73% más la tasa municipal de uso de palacios. Por su parte, el Partido Socialista ha propuesto una moción a instancias de los colectivos vecinales para pedir a Adif la realización de una serie de obras en el entorno del barrio de Los Pajaritos dentro del proyecto de la línea de alta velocidad. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid ha planteado esta moción a raíz de una serie de requerimientos vecinales en los que se pide al Ayuntamiento de Granada que haga presión a la empresa Adif para que se realicen unas obras en el entorno de la calle Alcón así como la pasarela que conecta Camino de Ronda con Pajaritos. Asociaciones de vecinos tanto del barrio de Los Pajaritos como del barrio de La Chana instan al Ayuntamiento a que instemos a Adif a que hagan una serie de mejoras muy menores porque se trata de acomodar una pequeña zona de parque en el barrio de Los Pajaritos y al final del bulevar de La Chana que únicamente se coloquen algunos elementos biosaludables y si era posible alguna zona de juego infantil en un espacio que antes era un espacio público. Una petición que el consistorio antes de remitirla directamente a Adif ha querido llevarla a pleno para que esta petición tenga más fuerza y que finalmente ha sido aprobada. Las mociones de Ciudadanos han incluido una para integrar a los menores con Dilesia y otra sobre la ocupación de la vía pública por parte de los comercios. Sobre esta última la formación naranja ha señalado la importancia de la elaboración de una reglamentación específica que cuente con el consenso del pleno así como la participación de la Federación Provincial de Comercio de Granada la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios. Atendiendo a la petición de los comerciantes de este grupo municipal ha entendido que lo que sería bueno es regular la ocupación de vía pública por comercios siempre garantizando que el uso público sea un uso público adecuado es decir manteniendo las distancias adecuadas para los viandantes para la accesibilidad para el tránsito de personas y sobre todo para medidas de seguridad. Por otro lado han presentado una moción relacionada con la elaboración de una estrategia para la inclusión de los menores con dislexia ya que entre el 5 y el 15% de la población está afectada por esta circunstancia y han pedido al consistorio que inste al gobierno de la Junta para que desarrolle esta estrategia. ...a instar a la Junta de Andalucía de abordar un plan para la inclusión de los menores con dislexia entre los ámbitos sanitario, educativo y social y la elaboración urgente de una guía de apoyo a los educadores. Por otro lado instar al equipo de gobierno de este ayuntamiento incluir actividades adaptadas a personas con dislexia en la programación tanto cultural como lúdica. Dos mociones que han contado con el respaldo del Pleno. Por su parte Vamos Granada ha presentado una moción relativa a la celebración de una semana de la autonomía con ocasión del 40 aniversario de las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977. Ribas ha solicitado que en el seno de la Comisión de Participación Ciudadana se dé forma a una semana dedicada a un debate sobre la realidad de nuestra autonomía y la salud del autogobierno y que en las juntas municipales de distrito se abra el debate para retomar el sentir de la ciudadanía y recuperar el movimiento vecinal además de otras cuestiones. La celebración de una semana de la autonomía y que invite a la participación de los vecinos y vecinas de Granada a un debate amplio sobre la puesta en valor de la necesidad de autogobierno que suscribe nuestro propio estatuto de autonomía. Además Granada no solo puede sino que debe ser el motor que lidere la necesaria recuperación de la implicación de la ciudadanía de los agentes sociales de los ayuntamientos y de los gobiernos locales de las distintas provincias en la revisión del cumplimiento de los objetivos que nos proponíamos con aquella reivindicación. Por unanimidad se ha aprobado la moción que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida para reclamar el dinero que la Junta debe a la ciudad por no financiar la pátrica. Pedir a la Junta de Andalucía que se alcance ese fondo de 600 millones para la financiación de los ayuntamientos lo cual supondría para el 2018 en la ciudad de Granada 2.300.000 euros de más en la financiación de la pátrica. Instar a la Junta de Andalucía a que se compense en el periodo que corresponda los 7.700.000 euros que ha dejado desde el 2012 hasta la fecha de recibir el Ayuntamiento de Granada por ese incumplimiento de la ley y en tercer lugar en defensa de la autonomía local y en defensa de los principios que establece la laula pedir lo que debería establecerse que es que la financiación de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos sea financiación no condicionada es decir que no sea a través de subvenciones. Lo que normalmente es algo que se acuerda sin necesidad de votación como es el cambio de fecha del pleno del mes de diciembre para no hacerlo coincidir con el periodo de fiestas ha provocado una discusión entre los grupos en el pleno de esta mañana. La propuesta de cambio de fecha al 22 de diciembre en lugar del 29 que sería el día que correspondería no ha suscitado unanimidad puesto que al grupo municipal de ciudadanos no le venía bien la fecha ya que su intención era estar el día anterior en Cataluña con motivo de las elecciones y no tenía modo de llegar a tiempo a Granada. Tampoco a la portavoz de Vamos Granada Pilar Rivas le venía bien la fecha aunque no ha especificado el motivo tras una discusión que ha llevado varios minutos se ha terminado votando y por 22 votos a favor y 5 en contra el pleno será el 22 de diciembre. El pleno ha sufrido un parón al mediodía para que los ediles de los distintos grupos municipales pudieran asistir a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El pleno ordinario ha comenzado como viene siendo habitual con la lectura de las mujeres asesinadas en España en el último mes y guardando un minuto de silencio. Posiblemente sean hace una hora 49 mujeres asesinadas que hay 8 menores que han sido asesinados que en Andalucía hay 7 mujeres que han sido asesinadas que en Granada hay 2 mujeres y hay 23 niños y niñas menores de edad que han quedado huérfanos y huérfanas. La plaza del Carmen ha acogido la lectura de un manifiesto que grita basta de violencia machista y basta de una sociedad patriarcal y capitalista que tolera y ejerce todos los días violencia contra las mujeres. También se ha leído una de las declaraciones institucionales de hoy contra la violencia de género con motivo del día 25 de noviembre. Estos feminicidios son sólo la punta de un iceberg cargado de otra violencia que viven cada día milas de mujeres en nuestro país. El maltrato en el ámbito de pareja las agresiones y abusos sexuales dentro y fuera del ámbito familiar las prácticas culturales que atentan contra la integridad física de las mujeres el tráfico y la explotación sexual la reclusión en el ámbito doméstico así como la imposición de roles o comportamientos tradicionalmente asignados a la mujer. El acto concluyó con un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por maltratadores 70 en lo que va de año además de 8 menores. En vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género UGT y Comisiones Obreras han expresado hoy su rechazo condena y repulsa contra esta lacra ambos han llamado a la participación ciudadana en la manifestación que mañana a las 12 de la mañana saldrá desde la Plaza del Triunfo. Ambos sindicatos han recordado durante la lectura de un manifiesto a la víctima que este año se ha cobrado esta lacra en nuestro país 45 6 en Andalucía y 2 en Granada. Encarnación Machado asesinada por disparos de su expareja en Las Gavias el 13 de junio y María del Carmen Garrido asesinada con un hacha por su marido en Huéscar el 15 de julio. Estamos viendo que año tras año esto en contra de las pretensiones de lo que la ley y de lo que las leyes defienden a las mujeres víctimas de violencia de género mujeres en general no se están cumpliendo no se están aplicando y por lo tanto cada año pues estamos como hoy levantándonos con una mujer asesinada durante la lectura del manifiesto han demandado la inmediata puesta en marcha del pacto de estado contra la violencia de género aprobado en septiembre en el congreso de los diputados y en ese aspecto yo creo que hay muchas mujeres que a lo mejor dicen las noticias mira y no había ninguna denuncia anterior y es por el miedo que tienen porque no se ven protegidas no se ven representadas no se ven no se ve que la justicia ande rápida y en este caso como en todo la justicia y habría que priorizar en el tema de la justicia habría que priorizar unas cosas de otras tras guardar cinco minutos de silencio las representantes de ambos sindicatos han llamado a la ciudadanía de granada para que mañana día internacional contra la violencia de género se sumen a la manifestación que a las 12 de la mañana partirá desde el triunfo el acto organizado por la universidad de granada con motivo de la celebración del día internacional contra la violencia de género ha sido interrumpido por un grupo de mujeres que con gritos y silbidos ha manifestado su malestar por el desinterés según decían que desde la institución han recibido tras ser víctimas de violencia de género la entrada en el patio de la capilla de un grupo de mujeres con silbatos ha interrumpido bruscamente el inicio del acto que la universidad de granada tenía previsto realizar esta mañana con motivo del día contra la violencia de género las mujeres que se han manifestado allí ante los representantes de esta institución han mostrado su rechazo y repulsa al aseguran machismo y acoso que se vive en la universidad de granada y que han informado padecen o han padecido en primera persona desde la universidad han asegurado a este medio de comunicación que entienden y comparten el mensaje aunque no las formas no, yo no creo que lo haya reventado creo que han intervenido con una forma distinta a las previstas creo que en el fondo compartimos la reivindicación puesto que es una reivindicación en contra del machismo y en contra de la desigualdad y creo que ese es el objetivo que estamos compartiendo ellas han dicho que no se sienten representadas por la universidad en cambio nosotros la universidad sí nos sentimos representadas por lo que ellos dicen y por lo que lo dicen creemos que las formas no son las adecuadas pero compartimos plenamente toda la reivindicación que han hecho La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía Emelina Fernández ha destacado la sensible mejora en el pluralismo político en las televisiones públicas locales de Andalucía en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia del Parlamento Andaluz donde ha presentado el informe anual de 2016 ha destacado que esta casa TG7 Onda Cádiz y Onda Azul superan los parámetros de pluralidad recomendados por las autoridades europeas superando el 40% de presencia de los grupos de la oposición Igualmente desde el Consejo también han denunciado la aparición de televisiones que emiten sin licencia y han reclamado una actuación contundente contra su actividad ilegal Y la Marea Amarilla volvió ayer a salir a la calle para reclamar la entrada soterrada del AVE a la capital poco menos de un centenar de personas se concentraron en la rotonda de la antigua venta azulita en la Chana para insistir en la reclamación al gobierno central que ya se ha realizado en numerosas ocasiones pero que aún no tiene ni fecha ni presupuestos concretos Que haremos el soterramiento y que haremos la variante sur de Loja que haremos el abrazo con la vega y seguimos con las mismas reivindicaciones que teníamos desde el minuto uno hace dos años y medio cuando empezamos a luchar y Chana que lleva luchando muchos más años por el tema del soterramiento y por eliminar esa barrera urbanística esa división que está atenazando a los barrios como la Chana como la Rosaleda como los pajaritos como el distrito Ronda y en definitiva a toda Granada La decimonovena edición de los premios Duque San Pedro de Galatino se entregaron anoche en el desarrollo de una gala que congregó a los principales agentes económicos y sociales del turismo en Granada Los compañeros de la cadena Copa en Granada recibieron anoche con motivo de su cincuentenario uno de los premios Duque de San Pedro de Galatino en el transcurso de una gala celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos Con la asistencia de las principales autoridades locales y provinciales también recogió su premio en esta decimonovena edición José Manuel Moreno el mejor expediente académico de la Universidad de Granada El Hotel Kenia Nevada con la familia Rodríguez y Martín fueron galardonados por su nivel de cualificación en hostelería así como el restaurante de las tinajas de los socios Carlos Nestares y José Álvarez La gala de estos premios que concede la Federación Provincial de Hostelería que preside Trinitario Betoret también reconoció el trabajo del Camping Las Lomas y del Grupo Abades de la familia Martín Arjona Mañana llegan las tablas del Teatro del Palacio de Congresos El Príncipe y la corista la obra dirigida por la actriz Pilar Castro recupera la historia que hiciera popular Marilyn Monroe y Laurence Olivier a mediados del siglo pasado En esta ocasión los televisivos Lluvia Rojo Habibi David Carrillo y Marta Fernández Muro darán vida a estos personajes creados por Terence Ratingan en una única función mañana sábado 25 de noviembre a partir de las 8 de la tarde y mañana en el Teatro Caja Granada se celebrará un concierto en honor a Santa Cecilia patrona de la música un concierto monográfico de la obra de Ángel López Carreño como este Corsario Negro que suena y en el que participarán músicos con discapacidad para reclamar la accesibilidad la inclusión y la igualdad de oportunidades Con la música de López Carreño nos despedimos pasen buen fin de semana y hasta el lunes de López Carreño de López Carreño de López Carreño de López Carreño